La cáscara de foco, ahí le agarramos, y ahí le amarramos acá, y aquí con una toquita le amarramos. Felipe Sinaragua Tuanama es el nombre de este poblador natural de Chapaja, quien señaló que el pasado sábado en horas de la mañana, encontró un cuerpo flotando en las aguas del río Guayaga. Contó que se trasladaba a su chacra junto a su esposa. Decidió varar el cuerpo inerte en estado de descomposición para regresar a dar aviso a la población. Sin embargo, pasaron dos horas aproximadamente, y cuando retornó al lugar, el cuerpo ya no estaba. Don Felipe Sinaragua se mostró sorprendido al darse cuenta que el cuerpo ya no estaba en el lugar antes dejado. Dio a conocer además el nombre de algunos sectores del río donde podría encontrarse el cuerpo, ya que era imposible bajar aún más debido a lo descompuesto que se encontraba el cuerpo, e incluso los gallinazos ya estaban comiendo parte de su cuerpo. A un cuarto para las ocho y a mi regreso. ¿Cómo te percataste del abogado? Porque yo he pasado por su lado, por ahí, por la corriente, no más estaba. O sea, estamos en estos momentos en Chapaja, ¿no? Sí, sí. Ya, usted estaba haciendo tu chacra en una canoa. ¿A qué distancia de la orilla lo viste al abogado, al cuerpo? Aproximadamente de veinte metros. ¿De acá? Por eso es lo que le acerco. Ya. Y le agarro y le dejo amarrado. ¿Tú desde un principio te percataste eso o te diste cuenta que se trataba de un abogado? Sí, sí, así. ¿De un cuerpo? Claro, por él le dejo amarrado. Ya. ¿Tú la has traído desde el río hasta la orilla? Sí, hasta la orilla. ¿Ya? Sí. Claro. ¿Y cuánto tiempo se va a venir al otro lado y regresar y ya no la encontraste? Dos horas. ¿A dos horas? Aproximadamente a dos horas estaba. Ajá. Y a mi regreso ya no la encontré. O sea, tú la has dejado acá sin avisar a las autoridades, sin avisar a la de una población. Sí, sí, sin avisar a mi regreso. ¿A tu regreso? Porque estabas apurado, me dices. Claro, apurado estaba. Ajá. ¿Qué características tenía ya ese cuerpo? Ya estaba ya hinchado. ¿En qué condiciones se encontraba? Ya no se podía porque ya los gallinazos estaban en su encima. Ajá. Pero me parece que inmediatamente se ha bajado. Y no se podía ya pues. Solamente sacándola en totalidad afuera se le hubiese ubicado. ¿No la sacamos en todo el cuerpo? No, no, no. Porque era imposible tocarla. Sí, así es. Tú sabes que la hogar es pues muy diferente. Así fue. Y eso es lo que pasó. O sea, estamos en el mismo Chapaja, ¿no? Sí, claro. Chapaja, así es. ¿Miriaquías podría de repente haberse quedado en algún lugar? Sí, claro. ¿En qué sector exactamente podría ser? Pues lo que se puede conseguir es más o menos por Cano Bayaco. Cano Bayaco. Y Chumía. Por esa parte, ¿no? Claro, por esa parte. Por esa parte. Porque el río está relativamente bajo, su caudal, ¿no? Porque no baja más. Así como está, no baja más. Ya no, porque está ahí inflado, ¿no? Claro, así es. Nuestro equipo de prensa llegó hasta el sector Chumía, lugar donde acostumbran reunirse todos los años buena cantidad de personas para realizar actividades de pesca. Nadie pudo dar información sobre el cuerpo que aparentemente bajó desde Chapaja. Este padre de familia, quien vive por muchos años en este sector, dijo que él vio caer a Moisés Infante Rengifo, quien hace seis días desapareció entre las enfurecidas aguas del Chumía en el río Ayaga. Aseguró que cayó de una enorme piedra y nunca más apareció. Exactamente. De aquí les hemos visto lo que el señor se había tirado al río. Hasta que nunca más se le vuelva a ver. ¿Él lanzó su tarrafa? Posiblemente. Nosotros no sabemos cómo ha sido sucedido de la banda. ¿Por qué sabe lo que la banda? Porque la banda sí estaba en el río. Pero él se lanzó al río, o se metió al río y nunca más volvió a salir. No, no, ya no apareció. ¿Es difícil encontrar una persona que desaparece en el río en este sector exactamente como es el Chumía en Madrid? Sí, en este sector no se lo van a encontrar por lo menos en aquí a cuatro días. Por lo menos a cuatro días lo van a encontrar. Cuatro días lo podrían encontrar, pero ya cuando empieza a flotar. Sí, sí, sí. Cuando ya el cuerpo ya está ya, como te digo, hinchado. Va a empezar a flotar el sello. La búsqueda continúa. Sus familiares y amigos recorren poblaciones a lo largo del río Ayaga en busca del cuerpo de Infanta Rengifo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!